César Meza Ando busqueando con Torrita La banda de Quilamorras y Caguamas Ando bien fache por Torrita La cuadra de Quilamorras y Caguamas Ando busqueando con Torrita La banda de Quilamorras y Caguamas Con una chelando no ya le presto La banda ya sabe que para la fiesta Siempre ando bien puesto Fomito violento y me pongo contento Cuando ando triste en un niñón y me pongo violento Ni mala casa que yo represento Con lo que te suelto es estilo violento Tranquilo mi bro que lo que hago se llevo su tiempo Siempre con el Jesus poniéndole huevos Nada nos importa le seguimos para telas No las pelan con el estilo que queman No nos frena con el estilo que suena Ando con la banda tirando las rimas sobre bomba y caca Todas las rimas que yo te tiro tu cara si te la raja Todas las rimas que yo te tiro sobre el estilo si encaja Me recomiendo que tenga cuidado soy un trastornado Cuando ando cruzado si ando paniqueado Hágase para un lado porque así el estilo me sale tumbado Y lo dejo noqueado Ando pisqueando con todita La banda tequila morras y caguamas Ando bien pache por todita La cuadra tequila morras y caguamas Ando pisqueando con todita La banda tequila morras y caguamas No me quiera paniquear Ando tirando el estilo bien fenomenal En la parima le presto todo termina fatal Se termina la caguama nos vamos por el mezcal Y toda la bandera que me sigue es caguamera y pifiestera Ando alebrestao con pomiso congelado Un cigarro pa' rebote pa' que ya ande bien hojao Si me nota paniqueao es porque toda la noche me fui de parranda Todos mis compas con ojos de farol por la pinche paniqueada La vida alebrestada siempre la vivimos porque solo esta prestada Cuando sale el sol la bandera sigue bien acelerada La pata de elefante nada más ni verga se acaba Ando bien pache parezco mapache No hay pedo que la chota guache No más cuido que mi jefita no me cache Hey yo, directo desde Lima pa' Directo desde Lima pa' Ando pisqueando con todita La banda tequila morras y caguamas Ando bien pache por todita La cuadra tequila morras y caguamas Ando pisqueando con todita La banda tequila morras y caguamas Es el García, directo desde Lima